hola qué tal amigos y amantes de la numismática nuevamente nos encontramos aquí en nuestro décimo vídeo o décima edición de esta colección que se llama historia plasmada en una moneda pues bueno esta es la tercera moneda extranjera que les vengo presentando mirenla es muy hermosa y esta moneda pertenece a nuestros vecinos de estados unidos de américa pues bueno como lo pueden ver aquí está la denominación un dólar y esta moneda es conmemorativa a los 200 años de la independencia de los estados unidos de américa la fecha en la que se conmemoró esta celebración fue de 1776 a 1976 y esta moneda estuvo circulando de 1951 a 1980 pues bueno el material de esta de este hermoso ejemplar es un cobre bañado en cupro níquel y su canto es estriado como lo pueden ver aquí su peso es de 22,68 gramos con un diámetro de 38,1 milímetros y un grosor de 2 milímetros en esta parte en esta cara que es la llamada anverso fue gracias al grabador frank gasparro quien fuera el décimo grabador jefe de la casa de la moneda en los estados unidos en la parte superior tenemos esta leyenda que es el lema nacional de estados unidos de américa liberty y aquí debajo ya tenemos el retrato de nuestro personaje que fue eisenhower quien fuera el 34º presidente de los estados unidos siendo sucesor de un presidente muy conocido en la historia john f kennedy durante la segunda guerra mundial se convirtió en un general de cinco estrellas en el ejército y sirvió como comandante supremo de la fuerza expedicionaria aliada en europa aquí volvemos a tener otra leyenda que dice que significa en dios confiamos esta moneda es muy 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 típica en las monedas de norteamérica pues bueno en la otra parte en el reverso tenemos también una magnífica grabación y aquí tenemos la leyenda de united states of america por debajo tenemos a la campana y detrás de ella la luna esta campana antes llamada casa del estado de bell o casa vieja del estado de bell es un ícono o símbolo de la independencia de américa la campana esta campana es real y se encuentra en el liberty bell center en el parque histórico nacional de la independencia en filadelfia pensilvania su material real de esta campana es un 70% de cobre un 20% de estaño y un 10% de otros metales tiene un peso de 2.080 libras o su equivalencia aquí en kilogramos es de 940 kilogramos esta campana adquirió una grieta muy distintiva a principios del siglo 19 y aquí se puede ver amigos miren la voy a inclinar la moneda y aquí en medio se puede ver esta grieta si está grabada ajá entonces esa grieta como les digo es muy muy distintiva porque se dice que se rompió mientras sonaba después de la muerte del presidente del tribunal john y bueno su nombre era john marshall en 1935 la esta campana tiene una inscripción en tanto en la realidad como aquí en la moneda nada más que son letras muy muy pequeñas esa inscripción nos dice proclamar libertad en toda la tierra a todos los habitantes de la misma levit 25 10 y está en número romano debajo existe otra inscripción que está aquí debajo y dice por orden de la asamblea de la provincia de pensilvania para la casa de estado en filadelfia y está abreviado debajo hay dos palabras paz y esto que significa pasar y guardar otra vez está abreviado la filadelfia y en números romanos el año de 1787 la luna la luna la luna que está al lado de la campana es un distintivo también en esta parte y se tiene otra leyenda aquí en esta parte que dice e pluribus unum y significa de muchos uno y aquí amigos hay algo especial una d w d r w perdón d r w que son las iniciales de este grabador el grabador de este reverso que fue dennis r williams pues bueno esta moneda recuerden conmemoró el bicentenario de la independencia de los estados unidos de américa y esa fecha es muy conmemorada el 4 de julio sucedió un 4 de julio de 1776 pues bueno amigos espero que les haya gustado mucho la historia de esta bella moneda de nuestros vecinos y pues bueno seguimos haciendo vídeos para ustedes quiero mandar un saludo muy 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 especial para mi amiga lu alba que ella fue quien realmente me vendió este hermoso ejemplar de verdad estoy muy agradecido con ella y pues bueno ella esta moneda la adquirí en un conjunto con más monedas que les iré presentando en los siguientes días muchas muchas gracias hasta pronto déjame tu like tus comentarios comentarios y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego